Música Sentadito en la picota, tal día como hoy nació Román Un día más sin llamas, en mi órbita lunar Atardecer naranja, en la barriada Sigue sin ser California, que poco me importa todo ya Llenar la bolsa, tener donde caer muestro, quizá nada más Un saco de momia, una tienda campaña Mentiras, la mierda más grande de España Isaia y mi graña, me pinchan y Sandra Miranda Shut the fuck up 33 primaveras, me agarran del brazo en el Lleras Vergüenza me diera, Cristo en el cuello gritando Esa no es tu mierda, esa no es tu guerra Una vez más, oscuras quimeras me aterran Tengo amor pa' mandar, a Miramar Una parroquia en Buenos Aires A todo aquel que me enseña cosas que nadie te enseña Será una señal, no estamos tan mal No me falta jalar, esa obra fue mal Saba fin, lo bien repartido, bien sa Mi mierda inmortal, un toro en el brazo de Adrián Buah, maldito Yedak, malditas pastillas, no parezco normal La puta vecina, qué hueco a engordar Solito cabano, mi tumba en el monte, el Ofra Media botella vacía en una puta postal Un último as en la manda, una noche estrellada Un templo de oro Sri Lanka Difícil, feliz en Miranda No alcanzo Nirvana, primera paleada Una historia imposible, un rifle cargado Una mente dispersa, un ambiente muy raro Me echo de menos, no todo está malo Me echo de menos, no todo está malo Me echo de menos, no todo está malo Me echo de menos, no todo está malo